Hola, bienvenidos a las Art and Time. Gracias por estar aquí nuevamente en nuestro canal, en las entrevistas en español. Nuestro invitado de hoy es el doctor, aunque él no se quiera llamar doctor, Jaime Montel, quien ha escrito ya varios libros de historia, de la conquista, y otro más sobre cuestiones como de búsqueda espiritual, si así lo queremos llamar, ¿no? Bueno, entonces, gracias nuevamente por esta segunda visita a nuestro canal, que la vez pasada se quedó truncada por un error técnico. Bueno, estabas comentándonos la vez pasada sobre tener cuidado con esos falsos maestros espirituales, como confiar más en uno mismo y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, ahora yo quiero preguntarte, ¿qué es para ti lo espiritual, no? Si es que existe y se puede decir que hay algo espiritual y algo que no sea espiritual. Bueno, ahí están dos preguntas un poco, ¿no? La primera sobre los maestros o gurús, por como se quieren llamar, los falsos o no falsos. Hay un pequeño documental ahora en Netflix sobre cómo hacer una secta, donde pone varios, son como cuatro o cinco capítulos maestros espirituales, todos los cuales acabaron mal, excepto el último, que es este, no recuerdo, es un japonés, que tiene miles y miles o millones de millones en todo el mundo, y otros que desgraciadamente acabaron en suicidios colectivos, ¿no? ¡Guau! Ok, ok, ¿me puedes repetir el número? Porque se medio cortó y no escuché lo que habías dicho. El nombre de este, es un documental de Netflix, algo de cómo hacer una secta o algo así. Ok. Entonces, digo, hay muchas muestras de gurús, o sea, cómo decides, no sé cómo decides, o sea, mucha gente escoge a un gurú porque la necesidad de tener una respuesta, hay gente que está buscando, que no está satisfecha con la vida, o con las respuestas que se dan y que busca, pues, desde, no sé si esto inició en masa después de la invasión de China a Tíbet, ¿no? Que los, este, los lamas se refugiaron en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, y después, este, su influencia perduró hasta los sesentas, los boomers, y luego el New Age. O sea, fue una influencia oriental que había empezado un poco antes, pero que se extendió muchísimo en Occidente, ¿no? Por la pérdida, no sé si es pérdida, de valores religiosos tradicionales, ¿no? El catolicismo, el protestantismo, o sea, la juventud estaba buscando otras formas nuevas. Y hubo muchísimos gurús, digo, de todo tipo. Entonces, este, pues, cada quien supongo que decidía si se enrolaba con cierto gurú o no. Y, pues, yo no voy mucho por ese camino. Yo creo que más bien hay gente que ha estado buscando y que tiene diferentes respuestas o diferentes vivencias, ¿no? Sin que necesariamente sean las propias, que son los que realmente me interesan. Por ejemplo, me encanta Krishnamurti, ¿no? Que dice, tú debes ser tu propio gurú. O sea, tú autoanalízate sin miedos, sin resistencias. Ve tus reacciones ante los eventos externos, ante las emociones. Vete conociendo y ser tu propio gurú. O sea, que no es fácil, es una senda sencilla, porque a la gente siempre le gusta estar agrupada. Yo soy muy individualista, supongo. Y, bueno, es el problema con los gurús, que podríamos hablar mucho sobre ello. Y, este, la segunda pregunta que me hacías era sobre la espiritualidad. Que es un término un poco difícil para mí, porque no sé qué es espíritu, ¿no? O sea, se habla mucho sobre diferentes versiones, sobre qué es un espíritu, o si tenemos un espíritu o no. O sea, no lo sé, porque no he tenido esa experiencia de que hay algo, una conciencia extracorporal que sobreviva a mi cuerpo después de mi muerte, o que pueda tener yo en esta vida, a través de los días astrales o de sueños lúcidos. O sea, no es mi experiencia. Entonces, pues, no sabía qué contestar a eso, porque no lo sé. Inclusive, este, hay una Upanishad, que no me acuerdo cómo se llama, y se hacen esa serie de preguntas. Y, este, uno dice, bueno, tal vez el absoluto lo sepa. Y, dice, y acaba diciendo, pues, tal vez el absoluto lo sepa o no lo sepa. O sea, a ese nivel, ¿no? Entonces, es muy difícil contestar esa pregunta sobre espíritu, ¿no? No sé si me explico un poco. Sí, claro, porque, bueno, o sea, ahorita es como un lenguaje que se ha bajado al lenguaje popular, ¿no? Que antes solo era el lenguaje más de los intelectuales de ciertas, de los monjes o de ciertos lugares, ¿no? Pero ahora está como en todo, en todas partes, ¿no? O sea, no sé, no sé, Claudia, no sé, porque esto viene desde muy antiguo. O sea, hay religiones incluso anteriores al cristianismo que tenían una parte esotérica, o de sectas secretas, como la del cristianismo, que hablaban del espíritu, y sobre todo este cristianismo trajo esa nueva noción, ¿no? De que después de la vida sobre el espíritu, o tu alma, o como se quiera llamar, y se hizo general desde el siglo II después de Cristo, ¿no? Entonces, este, es el concepto general, o por lo menos, incluso en la India hay diferentes sectas, ¿no? Del Veda. O sea, está, por ejemplo, Araita Vedanta, que niega que exista el individualismo, dice que todo es el absoluto, y que simplemente nuestra vida, o lo que está sucediendo en estos momentos en el universo, es una puesta en escena, en juego, ¿no? Del absoluto, que supongo que se divertirá casi con nosotros, ¿no? Y está el Vedanta, acerca que dice que sí hay una individualidad. O sea, incluso dentro de las religiones orientales, hay ese doble concepto, si existe o no existe la individualidad. O sea, en Occidente tendemos a creer que sí existe la individualidad, o sea, el alma, el espíritu, que sobrevive de cierta manera después de la muerte. Yo no lo sé, ¿no? O sea, no recuerdo si he tenido vidas pasadas, como dicen que las hay, y no he tomado regresiones. Entonces, pues no me puedo, yo no puedo decirte mucho al respecto, ¿no? No, nunca he dicho. O sea, no lo niego, es una posibilidad abierta. O sea, yo creo que todo es posible, ¿no? Claro. O sea, no niego que exista la posibilidad de que exista algo que no sea totalmente físico, que sea extracorporal, una conciencia extracorporal. O sea, puede existir. O puede no existir, no lo sé realmente, ¿no? Sí, sería, o sea, para mí sería como muy triste pensar que Jesucristo no resucitó, ¿no? O sea, porque entonces ya no... Es muy triste, es muy triste pensar. O sea, sería, o sea, la vida, pensarla de esa manera sería para mí no vida, ¿no? Porque pensar que no existen seres de una conciencia superior, que están en un nivel superior. O sea, me refiero... Que ya viven en el espíritu, ¿no? O sea, que viven en ese lugar que está fuera de mí, ¿no? Y que ellos pueden bajar a veces, caminar entre nosotros, ¿no? Y no nos damos cuenta porque son bastante invisibles. Y gracias a su influencia, ayudan a que la humanidad ascienda, 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 ¿no? En la conciencia, ¿no? Que a veces la conciencia como que se ve apagada, ¿no? Y yo creo que él es parte del espíritu y estas cuestiones espirituales. O sea, sí, yo tal vez espíritu y espiritualidad es diferente, ¿no? Pero puede ser esto, ¿no? Cuando tienes un flashazo así de decir, respiro, existo y digo, wow, gracias, ¿no? Gracias. O sea, simplemente esa gratitud por estar aquí, ¿no? Esa sentirte vivo, ese sentirte agradecido y decir, wow, cuántas cosas que yo no me di cuenta cómo pasaron, pasaron en la vida, ¿no? Y que parecían mágicas, ¿no? Que lo podríamos llamar mágicas, pero no son mágicas, porque nos iríamos como al paganismo. Pero podríamos llamarlo, sí, intervención de algo superior, ¿no? ¿Y qué es eso superior? Y yo sé que para ti es, como crees mucho, no sé si creas, pero has leído bastante sobre las culturas de la India. Ellos se basan más también en los dioses, ¿no? Y en energías superiores del absoluto. Está larguísimo todo lo que me dijiste. Entonces, no sé cuál de todas contestar, porque hay muchas cosas en tu speech. O sea, por ejemplo, la gratitud es una de ellas, ¿no? O sea, yo no veo en realidad por qué no se puede dar gracias simplemente por el hecho de existir y por la belleza de la naturaleza, ¿no? De las flores, de los árboles, de los mismos sentimientos el amor, la bondad, sin necesidad de recurrir a ninguna cosa extra, ¿no? O sea, simplemente por el hecho de estarlo sintiendo, de que tengamos la capacidad humana de sentir la belleza, ¿no? O sea, para mí es dar gracias, ¿no? Dar gracias de que estoy vivo. O sea, no tengo que realmente sentir que es gracias a no sé quién, sino que este, yo le tengo en el sentido de gratitud innato, ¿no? Y es que, creíste tantas cosas y así me olvidó parte de lo que dijiste, ¿no? Este, me voy a ir tomando nota, yo creo, porque, digo, hay mucho, hay mucho, hablabas de los paganos, bueno, los paganos se le llaman así, este, los cristianos, a quienes no crean en el cristianismo, o sea, no había tal cosa como paganos, ¿no? O sea, simplemente había otras creencias. Y en cuanto a la India, pues te digo, hay varios puntos de vista, ¿no? Desde los que dicen que el absoluto lo es todo y punto, no hay individualidad, y los que dicen que sí hay individualidad, por ejemplo, ahorita me viene a la mente un dicho de Ramakrishna, el gran santo, no sé si se emplea la palabra accidental, que hay un libro que se llama El Evangelio según Ramakrishna, ¿no? que decía, si yo caigo en Samadhi, pero a veces no me gusta tanto porque a veces me gusta ser la hormiga que pruebe el azúcar, no quiero ser nada más el azúcar que no sabe nada más ese azúcar, sino que quiero sentir el azúcar, quiero probar el azúcar, quiero cierto grado de individualidad, no quiero perderme o dejar de ser o ser todo en el absoluto, pero ya no soy yo, soy el absoluto, entonces se lamentaba un poquito que era mi padre el Samadhi, pero que si a veces quería ser la hormiguita que probaba el azúcar, nada más el azúcar, ese es el punto sobre si hay una cierta individualidad después de la muerte o no sé cuándo, que también se habla mucho de ello en el budismo, ¿no? O sea, en el budismo se habla de una reencarnación, pero es una reencarnación que no es individual y ahí está muy complicado porque dicen es como una llama de una vela que prende otra vela pero dentro de esa llama ¿qué es lo que eres tú? O sea, supone que son ciertas emociones o ciertas tendencias más no una individualidad, ¿no? Y te digo yo como buen occidental yo si tuviera que elegir yo elegiría la individualidad, o sea, me gustaría creer o saber que hay un espíritu dentro de mí que va a sobrevivir y que de cierta manera soy todavía yo, aunque sea una palabra muy fea, ¿no? O no hay individualidad y simplemente es el absoluto, punto, lo demás es una especie de teatro guiñón de lo que está sucediendo, ¿no? Pues no lo sé, no lo sé. Sí, como decían los griegos, ¿no? O sea, y bueno, varios también, varios filósofos y maestros se han dedicado a decirnos que vivimos en una, en un teatro y nosotros somos los actores, ¿no? Y pues solo basta que actuemos nuestro papel, ¿no? Pero, o sea, como que no, no me interesa tanto realmente el asunto, o sea, hubo una época, digo, si hablo individualmente en que me preocupaba más, ¿no? Me puse a estudiar por encima, si tú quieres, las diferentes religiones o lo que sea y ahora ya no me preocupa tanto, o sea, me preocupa cómo vivo mi día tras día, eso es lo importante para mí, o sea, cómo me siento día tras día, cómo reacciono, más al vestido Krishnamurti, te digo, examinando, analizando, sintiendo, observándome, la auto-observación, que tiene que ser en dos direcciones, creo que lo decía también en el cuarto camino del señor Gugir, o sea, la observación debe ser hacia adentro y hacia afuera, o sea, hacia el mundo que te rodea y hacia ti mismo, o sea, observando qué sucede, ¿no? Y ya veremos qué sucede, ¿no? algún día sabremos o no sabremos, supongo, o sea, no me, no me angustia, no me entristece, porque simplemente trato de ser mejor, ahora, qué es lo que uno busca, qué es lo que uno quiere, ¿no? Yo creo que es la pregunta, lo que importa, como decía, creo que ya te lo conté, no recuerdo, un maestro Zen, un misterio Zen, estaba moribundo el maestro, y le decía el alumno, este maestro, maestro, la respuesta, la respuesta, y le contestaba el maestro, ¿y cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Yo creo que la pregunta es más importante que la respuesta, o sea, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que tú quieres o qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué es el ser superior o inferior, o sea, qué tipo de adjetivo para hacia aquí, hacia dónde vamos, hacia la felicidad, hacia el bienestar, hacia la iluminación, o sea, son una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué es la iluminación o qué es el bienestar o qué es la felicidad? Como es el famoso, este, hombre más feliz del mundo, ¿no? Richard Matthew, budista, que se convirtió en el budismo, que escribió los tres libros, y que se le han hecho estudios con esas nuevas cosas que transmiten a un aparato de personas cerebrales, ¿no? Y que se le, cuando medita, se le iluminan las zonas de alegría, de felicidad, o sea, o como dicen los hindús, o sea, ¿qué es el absoluto? Es Satshitananda, que es ser, conocimiento y gozo, o sea, tiene que ver gozo, ¿no? Conocimiento, que bueno, eso está, como por las nubes, pero es el ser, o sea, soy y gozo a la vez, yo creo que en eso se basa el asunto, o sea, gozas, te sientes bien, te sientes entero, te sientes consciente, ¿no? Y lo demás, como que siento que sale sobrando, ¿no? O sea, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Necesitas un gurú? ¿No necesitas un gurú? ¿Necesitas un método? ¿No necesitas un método? No lo sé, no lo sé, yo creo que, de nuevo, me voy otra vez con Krishnamurti, ¿no? O me observo a mí mismo, ¿por qué me siento mal o ofendido o deprimido? ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí? ¿Qué es lo que causa todas estas cosas? Y cuando voy yendo más claramente, si tú quieres un poco de psicología o no sé qué es, pero esa observación de lo mismo, ¿no? ¿Cómo vivo mi vida diaria? Ok. O sea, ¡Gracias!